Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Golden Sano Oscuro Amanecer. Seguiré hoy... Un camino y una gripa. Sí. Vamos a empezar por aquí, la isla iceberg. Vamos a tomar por acá. Usar la sinergia de planta. Uy, le he dado a mover, como siempre. Muy buena, genio. Sí. Ahora vamos a subir por aquí. Usamos la sinergia de agarrar. Que estoy dudando, si quedármela yo o dársela a Jimmy. Yo creo que a Jimmy le iría genial. De todos modos, esto no influye en las mías. Hablar con este DJ. Y obtenéis Karama. Que se asigna por suerte a Mitty. Que es agua. Saltad ahora a la casa. Traje yo. Mover este tronco aquí. Esta acá. Y mover el armario. Entramos aquí. Esto está oscuro como la boca de un lobo. Me ha parecido ir por alguien allí. Tienes razón allí. Madre, ya sé. Eres tú. ¿Qué me pareció a mí? Ryoku, Housan. No sé si habréis dado cuenta, pero Housan está gravemente nido. No me lo puedo creer. Puede ocurrir como con Breeze. He derrotado de solito a una horda de monstruos. De haber acabado con Toro, pero uno solo estaba herido y bajé la guardia. Suerte que ha llegado a Rieserra. Por fin puede descansar. No. Housan, no. No te puedes morir en un sitio como este. Te lo prohíbo. Por favor, Housan, aguanta un poco. Adriez y nuestros amigos nos llevarán a Sanne en un santimán. Ya verás. No la pudiera, jovencita, pero me sometemos que no va a poder hacer. Housan, no. No nos dejes. Cuida bien de ellos. Adriez. Descansa en paz. Housan, no. Juro que... Juro por la espada de mi padre, Hans, que voy a vengar tu muerte. Acabaré con vosotros. Espada, Cora, Arcanus. Preparaos. Sé que es una pregunta delicada, Ryoku, pero no tendrás por casualidad más bastante antiguo. Sí tengo uno que me dio mi padre, el emperador, y que antes de ocupar Morgal. Ha estado todo el tiempo en mi poder. El mapa sombrío es nuestro. Partiremos a por las piezas cuando Ryoku esté en su casa. Y Houyu. Ok, vamos a ver quién lo tiene. Amity, como siempre. Esta piedra del cono, podéis cogerla. Está sobre la tumba de Housan. Y ahora, al barco. Por fin tenemos el marco. Habrá que buscar el tercer sombrío. Un pequeño porrable más. Un mapa muy antiguo y lindo cambiado desde el sol dorado. Déjame que le eche un vistazo. Si esto es montalé, esto debe ser... Vale, ya sé dónde tenemos que ir. Se marcan los cuatro lugares. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Y otro aquí. Se marcan zonas aproximadas del mapa. Importante por lo que... Entonces tenemos que llevar a Don Han. Si me encuentro monstruos, los voy a matar a todos. Ya me oísteis. Valvas. Así que voy a darle lo que me gusta. Don Potencia. Y eso es que tendré que ver cuando suben el nivel mis personajes. No creéis que estoy descartando a Jimmy porque aún no la haya usado. Solo es que espero que alguno de mis miembros sea a un nivel alto. Infostración. Amity. Y Amity no está para recibir mucho golpe. ¿Ya sabéis por qué? Esa es florete. Hay que cambiarlo. Vale. Amity nivel 33. Karis nivel 33. Territ 34. Relevo. Relevo. Amity por Rizo. Karis por Sveta. Territ por Eoleo. No hace falta que me lo digáis aún no uso a Jimmy. Vermes. Yo creo que voy a seguir igual. De todos modos estos enemigos se derrotan sin problemas. Mmm. Golpe sónico. Lo bueno es que son débiles a todos los elementos en su mayoría. Y lo mejor de todo es llevar a Jimmy de todo el mismo tipo. Así eres inventible. Ahora tenemos que llegar cuanto antes a Tomfami. Espero llegar a Yamata lo antes posible. Sí. Es nuestro siguiente destino. Yamata. Y por si queréis saberlo, yo creo que este juego está acercándose a su fin. Claro que aún no hay nada claro. Le damos al verme, al fuego mortal. Más. Muertos los dos. Sveta nivel 34 ya. Eoleo 35. Vuelvo a usar a Rizo. Con deseos. Ahora darle un vuelco a este trozo de piedra Y avanzamos Más vermes Yo con llegar al 36 hoy Estaré satisfecho Pero también es cierto que de estos enemigos es difícil huir ¿Vale? ¡Bajo! Listo Ya estoy al 36 Esto es estupendo De hecho falta mucho lucha No estoy creo que con hoy Perfecto Salgo Estos enemigos me la tienen curada Igual que de todos los enemigos me la tienen curada en todos los juegos Seguimos para bingo Vale, estamos en la luz Y estamos en tonfán de camino Antes que nada voy a parar A vender algunas cosas El borjal de parralata que llevaba Rizzo Los guanteles antiguos de espeta Y no mucho más Le voy a dar un florete a Amity Otro florete a Cádiz Para que la potencia se equilibre Ahora estamos perfectos Y podemos avanzar un poco más Creo que yo lo he hecho mejor Voy a comprar una poción de Yulia Una poción normal Tres cristales Un agua vital Y nada más Ya sabéis que mi exceso de medicinas Es bueno Y ahora el palacio Arriba del todo Estás bien mi señora Estáis bien mi señora No lo encontré de encontrarla Si no los niños Me extraen bastante valor Si se la han robado Yo soy vosotros de verdad Hola mamá Mamá Ha ido bien la cosa Hemos vuelto Debéis de estar agotados Yo he estado presionera Tanto tiempo Me alegro de estar lustrosa Porque no habéis vuelto Qué gran alegría Le he dicho Tenemos mucho que hablar Podéis acompañarlo A vuestros aposentos Y que os atiendan Por supuesto Vamos Sí claro Pero Es igual Como decéis Majestad Ahí son mis amigos Y vos habéis salvado a mis hijos No sé cómo recompensaros Por tamaño resto Y Dios un hombre generoso Os hará una gran recompensa Seguramente Hoy yo no es lo que dice El protocollo Quiero que se lo que trata De decir a mi hermana No habíamos querido ayuda Pero no lo ofrecí Te lo agradezco De todo corazón Bueno Ahí se lo hagan Ryo Hoy 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 Hacía mucho tiempo Que no me iba a tener Mujud Y Hacía deudas Con vosotros Eso que Hacía deudas Y la sana del mundo entero Depende de vosotros No temáis majestad Para no salvar el mundo De una tradición familiar No se me había ocurrido Pensarlo de ese modo Pero la verdad Que no me falta Sí, claro Esto es malcomido Nosotros Parecen a los muchos De nosotros Milinares Distinto El vuestro Pero no lo voy a hacer Míralos Si os fue falso Yo estoy la verdad Puestada en la vida Por Berinsky Y yo no puedo Te dejar tirado A mi Diego Estoy con vosotros Os haré porque No hayáis éxito Estoy en el puesto ¿Nos ponemos en marcha? Ahí vamos Adiós Me permitís un momento Si hablaros de una cosa Ir a mi estudio Cuando podáis Lo primero que tenemos Es que ir a los A porcentes Lady Pichon Lo he hecho bien ¿No? ¿Aquí arriba? Hola ¿Qué estábamos esperando? Podría haber Bueno Pasado la vida Donde lo que se pasaba A mi hijo Si es la segunda Va a estar de esa manera De esta ataca Si no me puedo Creer que estemos En sana Eso es por ayudarme En el morga Los de hubo una Este es uno De los tesoros Más preciados De la familia Cuídalo El anillo Y dio Dios Luna Diosa Luna Recordaremos Siempre Y resale Por Que nos ayude Yo también Me ofrezco Por vosotros Si tuviera Vosotros Poder Os compañerías Hasta el final Pero si Yo me ofrezco Que solo soy una carga Para vosotros ¿Visteis tú El que cogiste La piedra En el cuadro Y eso? Si Yo me lo imaginaba No habría Invitado De mis hijos De ese modo Puedo Escalártela Más Faltaría Más Acércala Como muestra De gratitud Espero Que te ayude En tu beso Aquí se puede ir Por acá No me había Enjuegado Hasta ahora Mientras Ensayo Esta parte No fue Echa Así que Me voy a ingeniar Para hacerla Ahora El otro Mín De momento La vamos a dejar Aquí Ya saldremos En el futuro A por ello Saltamos De una en una Hasta salir De aquí Y ahora Vámonos A llamatar Directamente No No olvidaba De algo Si no llego A decírmelo La cabeza Este anillo Y esa luna Se lo vamos A dar Ajime Entendió Sol Aéoleo Y el anillo Familiar Ya lo llamaba Amici Los anillos Habitualmente No tienen Mucho efecto Pero Creo que Pueden ir Muy bien Este por ejemplo Ha aumentado Defensa Otra vez Tengo que daros Algo De vital importancia Pero primero Quiero aclarar A lo que busquen El ojo De Apolo De modo Lo que dijeron Es verdad ¿Qué te le dijeron? Fue algo Que me convirtió Un tipo Yombexia Se llamara Arcanus ¿Qué? Este tal Arcanus No será De tu aparán ¿Verdad? Este tipo No para Tipo Así que Viajaron También ¿Quién se ocultará ¿Quién se ocultará Talamaja De tutora Torre? ¿Qué prenderá El marino Que retenderá Ser marino Aguado Dulce ¿Qué te dijo Su majestu? Dijo que vendría A visitarme Unos guerreros Seguramente Vosotros Pertuitados De tener El crisis Maldito Y que para ello Buscabais El ojo De Apolo Creado Por los Bueno Y yo te digo Que hiciéramos Tal cosa Te pidió Que hiciéramos Esto ¿Qué es el luso? Pues en mi ¿Qué cosa Es este el regalo? Hagamos una Ya no tiene Fin Aunque si te fijas Reign Se puede ver Con el ojo De Apolo Desde ahí Si creéis En total Necesitáis Tres tesoros Y no Estas tras Solo uno De ellos ¿No? Y que hay De los otros Donde ahí Se encuentran Acá Dijo Que ya Tenéis Uno Te van a Refinirse A la obra De mi Hermano Seguro Que se No fería Eso Y que De el último Dijo Colocar Estatua En la Estatua Y el tercero Aparece Ya ¿Quién Está En la Estatua ¿Quién? Creo que tengo La respuesta Dirigeos a Nipani Visita Una vez Más La tumba De O sea Yamata Pero Arcanus No manipuló Para el Te Sin Generar El Visita ¿Por qué Nos Tiene Haciendo El Parar No Lo Entiendo Al menos De la Profecía Coincide Lo Que Dijo Altan Y Era Una Trampa Parece Preocupado Teraren ¿Qué Te Tienes Algunos Es Al menos Venga Bueno Sueltalo ¿Qué Tienes Dijo Que Tanta De Ayudarnos A Su Manera Eso Es Lo Que Llamo Bombardear A Y Una De Preguntas No Lo Cuento Que Resulta Que Hace Tiempo Conocí Un Tipo Que No Que Asi Mejor Que Lo Cuento En Otra Momento Yo Entiendo Por qué No Poder Si Si Una De Esto Puede Que Nos Lo Contará Talmente Deberíamos Acordarlo Pero Cuando Nos Hayamos Delimbrado De Piso Maldito Que Asi Se Ha Entrado Can Gracias Por Vuestra Ayuda Obtenemos El Orde Carmeside Y Ahora Si Podemos Salir De Una Vez De De Confane Nos A Yamata Aunque Lo Malo Que Nos Va A Dar Tiempo A Llegar A Las Llinas De Yamata Por Aquí Por Acá A Los Lados Estamos En El Barco De Briggs Descansa Pato Un Poquito Más Y Estamos En Yamata No Han Dudado Un Minuto Bueno Un Murcielagón No Me He 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 y estamos en Yamata y aún me quedan unos minutos así que voy a empezar un poquito con las ruinas de Yamata aquí vais a poner vuestro cráneo a funcionar y por acá tenéis que ir a la primera zona la gema carmesis señaló el camino de aquel que descansa bajo tierra eso significa que la primera como ya tenemos la gema carmesis se va a la primera parte son cuatro tenéis que desactivar las cuatro arenas para llegar una vez desactivada podréis conseguir el último orbe planta asesina semígoras insecto titán insecto trical menudos enemigos menos mal que uno lleva tiempo preparado para ello y no se rinde fácilmente semillas barrasco semillas barrasco y ahora a resolver puzzles una de mis cosas favoritas hablando irónicamente tenéis que activar estas plataformas en orden para poder para poder llegar arriba si podéis empujar empujar si no sin energía ahora veamos por acá la gema carmesis señala el camino de aquel que duerme bajo tierra chorro dos desactivado desactivado quedan dos solo que hoy no da tiempo a desactivarlos todos ahora vamos a usar buscar lejín esto sirve para un tesoro nada más que no vamos a coger porque está maldito ya que estamos muy profundos no vamos a salir ahora ahora por acá y tomar el puente esa piedra nos ayuda un poquito más por aquí y aquí tenemos otro puzzle pero ya no queda tiempo así que en el próximo episodio desactivando dos chorros de tierra